Muy detallista, entonces pintaba besos en todos lados, en las ventanas, en los espejos, en mi guitarra, en mi cuadrillo, casi casi levantaba el teléfono y había un beso ahí pintado. Entonces, hace rato canté una canción que le hice que se llama Vuelos, porque ya no vivía aquí en México, entonces vivía en Suiza, era una eslovena que vivía allá y venía de vez en cuando, entonces me dejaba besos y cuando no estaba, yo me encontraba sus besos y era así como mágico, entonces siempre había besos en algún lugar así inesperado. Y entonces cuando ella se despidió y todo, yo empecé a borrar todos los besos así bien ardido, pero cuando llegué al que puso en la puerta, decía ya no lo borré, no sé, ahí lo dejé. Y entonces una vez despertando así, todo angustiado, pensando en ella y no estaba conmigo y la vi parada en la puerta, entonces me acerqué a la puerta, la tomé de la cintura y cuando la besé, me desperté besando en mi puerta. Era un día así súper frío, me dio mucha risa y me dio mucho coraje y entonces agarré mi guitarra y escribí esta canción que se llama El beso que dejaste. El beso que dejaste aquí en mi puerta, no lo quiero borrar porque despierta, mis sentidos más amables, mis delirios celestiales, y la música que cantó, hoy que te extraño tanto, borré los otros besos que dejaste. Pero este no lo borró, pues quiero recordarte, recordarte, no enredaba, mis dedos, tus cabellos, mis besos, tus deseos, mis sueños, tus anhelos. Recuerdo que eras tú a quien yo besaba, yo un beso a mi puerta, pues ya no queda nada, y me despierta el frío de tus labios, pintado sobre el marco de mi puerta. El beso que pintaste es un poema, que recuerda a tu boca, hablando siempre en bronca. Como mariposa, como mariposa, como mariposa, siempre tan nerviosa, si las alas de tus labios, rozaban con mis labios, Recuerdo que eras tú a quien yo besaba, yo un beso a mi puerta, pues ya no queda nada, y me despierta el frío de tus labios, Como mariposa, como mariposa, como mariposa, siempre tan nerviosa, si las alas de tus labios, rozaban con mis labios, Recuerdo que eras tú a quien yo besaba, yo un beso a mi puerta, pues ya no queda nada, y me despierta el frío de tus labios, Pintado sobre el marco de mi puerta. Gracias. Gracias.